No se guía por un libro, sino por lo que ve en la calle o conoce a través de las noticias. Lo inspiran los temas que lo molestan, las vivencias fuertes. No sabe cuándo tiene una buena idea o un buen guión. Cree en su proyecto y pone manos al asunto. Lo que me interesa realmente siempre es decir lo que yo quiero y sentirme libre de mi obra. Al final es lo único que tengo, la libertad que me da el audiovisual. Graduado de pintura, sentía que sus cuadros quedaban en la epidermis. Lo que le faltaban eran 23 cuadros, para completar 24, que es lo que encontré aquí. Le faltaba sonido, le faltaba atmósfera, le faltaba la vivencia del actor y es lo que descubrí poco a poco. Cuando una historia lo hace vibrar como creador, se arriesga. Ahora prepara un mediometraje donde trasladará a un pueblo fantasma del campo cubano las consecuencias de una religión distorsionada. Leandro escribe y dirige sus obras, consciente de las dificultades de la producción audiovisual. Me preocupo porque me encuentro escribiendo algo que pueda firmar y no lo que yo quisiera escribir y eso no me gusta. Con muy pocos fondos de fomento, los realizadores también se enfrentan a las escasas posibilidades de promocionar su trabajo más allá de la muestra joven y caique. Voy a provincia y no hay cine, ni siquiera, para aprovechar los costos. Con un gran interés que uno tiene de que todo el mundo vea lo que tú haces. Sobre todo que muchas veces tocamos temas medio complicados para los medios. Se encontró con el arte y viven el uno para el otro. A veces ni duerme pensando en la creación. Le gustaría desapareciera la autocensura y no imagina su obra lejos de Cuba, pues le sucede como en el amor. Mientras más difícil el proceso, el más se enamora.